Lucharán de 5 en 5 platos de tacos al pastor sin límite de tiempo. En esta esquina, el tapiero. En esta otra, tú. Va a la panza, en Plaza Marina. Te invita todos los miércoles a comerte los tacos al pastor que quieras. Y puedas, por 109 pesos. ¿Todos? Todos. Incluye una cerveza. Aplica restricciones. Aliméntate bien. Come tacos y tortas.